El cliente ha encargado la organización de un nuevo evento. El montaje exige perfección y puntualidad. Presentamos a Fastball. Big Alex. Y Charlie DeVos. Juntos son los mejores del sector. Ellos son The Event Masters. Y Mark lo sabe muy bien. Antes de empezar el montaje, Charlie necesita una única respuesta. ¿Mesas de madera o mesas zone? Mesas de madera. Mesas de madera, chicos. Las mesas de madera son muy pesadas y cuesta moverlas. Nuestro equipo deberá prepararse para un duro trabajo. Madera Acción de madera Lonh Queremos unimiento de la naturaleza. LlamETH ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.